En realidad fue muy interesante porque los chicos tienen muchas preguntas, muchas dudas. El tema es concientizar justamente, se trabajó también con otras temáticas. Lo importante, bueno, es generar estos espacios que la escuela generó para poder conversar con ellos, acercarnos a su realidad, a sus dudas. Hay mucho, con respecto a la alimentación básicamente, hay mucho mito, se habla mucho. Por ahí lo que nos dicen las abuelas, la mamá, el papá, el tío. Y por ahí poca información desde el punto de vista científico. Entonces poder trabajar sobre esto y poder justamente lograr este encuentro con el fin de que se logre la mayor cantidad de aprendizajes posibles para que ellos en la edad que tienen puedan lograr esta toma de conciencia de lo que ingresan cada día, día a día, a su organismo. Y también pensar que ellos a su edad ya toman decisiones sobre compras que tienen que ver con los alimentos. En realidad estoy muy insatisfecha, este es el último día, con lo que se ha logrado. Y quedaron inquietudes para poder seguir trabajando dentro del seno del aula. Bueno, con lo cual estoy muy contenta en realidad. ¿Qué inquietudes plantean los alumnos? ¿Cuáles son las dudas que tienen, los interrogantes en cuanto a la alimentación, la nutrición? Bueno, en realidad las dudas que ellos tienen es, primero asocian la alimentación con su imagen corporal, que eso se habló. Alimentos que engordan, alimentos que no engordan, alimentos buenos, alimentos malos. Y se hace hincapié justamente a respetar, primero a respetar nuestro cuerpo, a respetar lo que nos pasa por dentro. Y a conocer que a partir de conocer desde ya la pirámide alimentaria o las guías alimentarias argentinas, podemos empezar a vislumbrar qué es lo que nuestro cuerpo necesita. Respecto de estas jornadas de concientización, hablamos con el doctor Gustavo Calzolari, quien abordó el tema de las adicciones. Sí, estamos abordando el tema del uso, del abuso y las adicciones a las sustancias psicoactivas, que van desde el alcohol, el cigarrillo, el tabaco, pasando por la marihuana, la cocaína, el paco, los inhalantes, el éxtasis, los psicofármacos. Toda esta politóxicomanía que tenemos tan presente en nuestra sociedad, que no respeta edades, no respeta condición económica, no respeta espacio geográfico, no respeta los hogares, ni las instituciones educativas, ni el trabajo. Es decir, es una epidemia, digamos, que nos toca a todos, directa o indirectamente. Por eso festejamos esta iniciativa del Colegio Polivalente, de su directora, de Alicia Raba y el profesor Antunes, porque realmente esta escuela inclusive promueve a través del arte una de las herramientas fundamentales para salir, para rehabilitar de la problemática de las adicciones. Junto con el deporte, son una de las herramientas más valiosas que tenemos los terapeutas en esta coterapia psicosocial. ¿Qué balance hace? ¿Ha sido satisfactoria la relación con los alumnos para tocar estos temas? Sí, los jóvenes se sienten parte del problema y también de la solución. Es decir, es altísima la incidencia, cuando vos preguntas quién alguna vez vio drogarse o consumir problemáticamente estas sustancias, más de la tres cuarta parte levanta la mano. Es decir, sabemos que no es fácil, digamos, exponerse públicamente, pero ellos lo hacen muy sinceramente y dicen que esto está entre todos nosotros. Y los dramas que vemos cotidianamente, los problemas asociados con el uso y el abuso de drogas y las adicciones, como es la delincuencia, como es los accidentes en la vía pública, la violencia doméstica, la violencia de pareja, la violencia social, todo lo que tiene que ver con el sexo inseguro. Todo este efecto secundario que nos produce en la sociedad está siendo evaluado interdisciplinariamente, así que realmente es una actividad que nosotros festejamos y agradecemos la invitación.